¿Qué tal Transfans? Este es Trooper, les doy la bienvenida a otro nuevo video review Y en esta ocasión pues les traigo a Hotshot de la serie Transformers Prime Robots in Disguise Clase Deluxe Pues ya sabemos todos que Hotshot es un repintado de Bumblebee Y para la colección que yo tengo pues el Bumblebee de Robots in Disguise no lo voy a adquirir Ya tengo yo por ahí el First Edition Y pues adquirí este por el hecho de tener el molde Además de que fuera de que es un personaje Bumblebee muy explotado en extremo Me pareció que Hotshot aprovecha bastante bien el molde A muchos pues no nos gustó tanto lo que es la parte del cuello Lo que lo hace ver medio raro y otras cosillas pero ya lo veremos Como podemos ver pues Hotshot es un repintado ya sabemos de ese molde Y tiene detalles bonitos No tiene una exageración de pintura Pero creo que la poca pintura que le pusieron la aplicaron bastante bien No tiene aplicaciones de pintura en los rines pero creo que no las necesita Lo que son las flamas lo hacen bastante atractivo Algo que me llama la atención un poquillo es este El tipo de plástico es como un poquito metalizado un azul metalizado Por lo visto este tipo de plástico lo han usado en algunas figuras Y pues esto les ahorra pintura porque no tendrían que pintar todo la figura de un color metálico Con pintura metálica Rueda bastante bien Todas las llantas se sujetan muy bien a la superficie Por acá abajo pues ya sabemos que todos sufren de este síndrome Que vemos totalmente partes del robot por abajo Pero pues no importa Nunca vamos a andar jugando con el robot El coche de esta manera Entonces este Bueno Contamos con sus armas Tenemos dos armas que podemos poner en el cofre Cosa que sucedía con las otras figuras de Hot Shot De otras series Y esta misma Tienen unos orificios Y podemos montar las dos en el mismo cofre Bueno Ya vieron por todos lados las pinturas Están bastante bien Vamos a proceder con la transformación Es muy sencilla Vamos a irnos para atrás un momento Y comenzamos abriendo las puertas Que tiene aquí una pequeña maña Y esto es bastante sencillo De aquí atrás vamos a soltar el cofre Y doblamos Esto así Separamos lo que van a ser las piernas Están en el mío están bastante duras Tengan cuidado Si el suyo también lo está No se lo vayan a echar Bajamos las piernas Los pies El cofre El cofre El cofre Todo el techo Lo doblamos dos veces Y tiene una muesca aquí abajo Pero aún no la voy a A mover Vamos a subir un poco esto Y de aquí abajo Y de aquí abajo vamos a separar Me agrado esto Separamos Abrimos Y un automod con unos engranes Provocan que la cabeza salga sola No hay ningún click Al momento de hacer esto Y ahorita les muestro un detalle Con el que pues No quedé muy satisfecho del todo Ok Aquí tenemos a Hot Shot ya transformado Ok Vamos a hablar un poquito Del problema que tengo aquí Con la cabeza Ah, me faltó el techo Ahora sí Ya que está transformado La pequeña muesca que tenemos aquí Unimos Y dejamos así el El techo Parece que ya quedó Tiene un pequeño juego aquí Que realmente no No sabe si va un poquito más arriba Un poquito más abajo Pero ya es cosa de jugar Con ello Y Dejarlo la mejor De la mejor manera Posible Porque pues en el instructivo No te dice que tan alto O tan bajo Debe quedar Estas piezas Vamos a dejarlo así Ok Perdón por tardarme tanto con esto Siendo una figura tan pequeña Ok Me parece Me parece una buena figura Siento que el esquema de colores Le queda mucho mejor A este molde Vamos a darle una Una pequeña vueltecita Para que lo vean Se ve bien Aquí atrás pues tiene este Kibble Que no me termina de convencer Pero bueno No todo es Color de rosa en esta vida Ok ¿Qué problema es lo que tiene aquí? El sistema para sacar la cabeza No sé si está mal hecho No sé si mi figura está defectuosa El hecho es de que tiene bastante juego aquí Y no termina de bajar la pieza Aún cuando aquí adentro Aún cuando aquí adentro Está moldeado para que lo que es la parte del motor que sobresale Embone aquí Descanse más bien Porque no hay nada que lo sujete Tampoco hay ningún No le siento Ya le estuve buscando por todos lados No encontré ningún click por ahí Para que se pose bien la cabeza En alguna ocasión vi por ahí una modificación Pero se tenía que usar navaja y demás Y tal vez lo hagan No lo sé Necesito ver que tan difícil es Y si no hiero mucho la figura Bueno Sus armas pues como ya las hemos visto en otros videos de Bumblebee Pues podemos ponerlas tanto en los antebrazos Y en lo personal me gusta más como se ven ahí Y también las podemos poner en las madres Las podemos empuñar Ok El molde es bastante pequeño Vamos a ponerlo en comparación con Tenía yo Ah, Ratchet Aquí tenemos a Dive Vale Y con un Voyager En este caso vamos a poner a Megatron No me gusta que se ve esa sombra allá atrás Bueno Pues es Se ve chaparrín Tal vez por la misma dimensión del pecho Se hace ver Regordete No lo sé Pero Es bastante Es bastante buena la figura Creo que es Creo que este molde le queda mejor a Hot Shot Tiene su El Light Piping No se le nota aquí por las luces Déjenme apagarlo Pero creo que se ve bien ¿Dónde está? Oh my god Ahí está No es muy potente Como en otras figuras Pero pues Se hace Se hace Lo que parecerían Las Los ojos Vienen siendo las cejas Y pues No es Gran cosa Pero Funciona Articulaciones Articulaciones Pues Los brazos Los puede mover En su totalidad Los antebrazos Los puede subir y bajar Bueno Los codos Los codos también los puede girar Las muñecas No las puede girar Lamentablemente Tiene Movimiento total en el cuello Tiene un Ball Joint Para Voltear hacia varios lados No tiene articulación En la cintura Las rodillas Pues Clásico Es la rodilla clásica Y pues Bastante articulada Las puede girar Completamente La rodilla no gira Los pies Tienen cierta articulación En todo este rango Incluyendo El empein Lo que es el empein El tobillo Algo que me agradó Fue Su pequeño visor Que ya lo hemos visto En varias fotografías Y lo podemos bajar Ahí está Ahí vale Ahí está Porque es levantar la cabeza Ahí está Bien Bien ¿No? El light piping Light Light piping El light piping También ¿Cómo se dirá? Light piping La luz de la pipa No Bueno Si atraviesa Los gogles Que tiene aquí Pero pues No se alcanza a ver Porque tenemos Demasiadas luces Por otros lados Es muy Tenue No les No es muy Potente Digámoslo así Pero bueno Funcionan Y Prefiero que se le vean Los gogles Que se le vean Brillosos Los ojos ¿No? ¿Qué más? Pues Creo que está Bastante bien La figura Se la recomiendo Si no tienen El molde De Bumblebee Sí, se la recomiendo No sale O hasta el momento No ha salido En la serie No sé si vaya a salir En la serie Como personaje Pero Creo que Vale la pena Gastar unos pesos Para tener Este El molde Y como les digo Creo que se aprovecha Mejor con esta figura Bueno Es todo por el momento Gracias Voten por Por el video Les gustó Este Ahí saben Que botón darle Compartan el video Con sus amigos Comenten Comenten Opinen de las figuras Este No se queden callados Me gusta Leer Opiniones Críticas Todo lo que Lo que se pueda Que dejan Que puedan dejar O en el Face O en el YouTube Como quieran Bueno Ahora si los dejo Nos vemos en la siguiente Video review Gracias Este fue Trooper Nos vemos ¡Suscríbete!